Amigos de canal de boxeo, el ruso Ruslan Provodnikov demostró la noche de este sábado que su gran combate ante Timothy Bradley no fue ninguna sorpresa. Y en esta oportunidad venció al experimentado Michael Varado y de paso se llevó la corona del mundo de las 140 libras. Alvarado no salió a boxear en el boxeado de asalto luego de haber recibido mucho castigo a lo largo de todo el combate. Michael Varado tuvo un fatídico octavo round en el que recibió dos cuentas de protección y a partir de ahí nunca fue el mismo. El ruso Ruslan Provodnikov hay que recordar que es alumno de Freddy Roche, quien si bien no estuvo con él en la esquina lo preparó para este combate. Hay que recordar que Roche se encuentra en Filipinas preparando a Manny Pacquiao. Lo cierto es que Freddy Roche diseñó una espectacular estrategia para que Ruslan Provodnikov dominara a lo largo del combate a un Michael Varado que nunca se vio cómodo, que boxeó en ocasiones a la derecha y en otras a la zurda, pero nunca derrotó ni por lo menos le hizo daño a este fenómeno ruso llamado Ruslan Provodnikov. Fue una pelea con tantes intercambios en el que Michael Varado se dejó atrapar por el estilo de Ruslan Provodnikov. Fue más certero Provodnikov, más agresivo y conectó los mejores golpes. En ocasiones este cronista notaba como que los golpes de Provodnikov anestesiaban a Michael Varado, mientras que los de Alvarado no le hacían casi daño a este gran boxeador ruso, que de esta forma se proclama campeón mundial de las 140 libras. Gran pelea, gran demostración de ambos, un ganador, Ruslan Provodnikov de Rusia. Por supuesto que esta información se la estaremos ampliando aquí en Canal de Boxeo.